Te presentamos este Dodge Avenger modelo 2014 en color plata. Este Avenger cuenta con motor de 4 cilindros, asientos en tela, transmisión automática, aire acondicionado, bolsas de aire, estéreo con radio AM, FM, CD con lector de MP3, vidrios y seguros eléctricos y rines de aluminio. Este Dodge Avenger tú puedes llevártelo por solo $152,000 pesos. Te invito a que nos visites en nuestra agencia que está ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, número 2701, esquina con Alfonso Reyes en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 89 89 30 51 y agenda una prueba de manejo. ¡Te esperamos!